Saludos calaboceros, nos encontramos una vez más desde Calabozo Priojo que vamos a hacer un unboxing de Warlord Priest vs. The Sperman Cyclops o el Cíclope de la Lanza Esta es una expansión de tres personajes y un monstruo para el juego Massive Darkness de Cool Mineral Nut y Guillotine Games Esta expansión la vamos a estar mostrando acá, así como en las próximas convenciones que estará Calabozo Priojo Fíjense que viene de una caja un poco más grande que las anteriores, esta caja es más gruesa Y vamos a ver su contenido, trae tres personajes que son elegibles por los jugadores Esto fue el producto de un Kickstarter muy exitoso, tuvo muchísimos Stage Gold y nosotros disfrutamos de esos logros de los mecenas En principio trae una carta de ratas, las cartas de ratas que habrá que abrirlas Alguna corrección de último momento del juego y demás, trae acá al Warlord Priest Es uno de mis personajes favoritos de mis clases favoritas Estamos esperando que sea el curandero porque en el juego el curandero te lo venden aparte Acá tenemos los ítems en una bolsita, así como las cartas de los personajes Vamos a ver en primera instancia, el Relicario del Sacerdote Obviamente un ítem que permite prevenir daño o salvar la vida del jugador La tarjeta del Cíclope Con la lanza Con el Cíclope bien disciplinado En versión corta y en versión grande Y las tarjetas de los tres personajes Tenemos a Malios, el Clérigo Tenemos por acá, Moira, que ella es una hechicera Y tenemos a Ostara, que es una palalinesia Fíjense, el tamaño masivo de esta criatura Es inmenso Vamos a abrirla Y ver que tal Vienen en plástico, en alta definición Vienen bien protegidos como ven Pero los juguetes en otros tiempos Uno siente que esta como en navidad abriendo los huevos Fíjense En principio esta el Clérigo Una pieza favorita mía Por la que pedí esta expansión Agradecen mucho Culminenot por habernos facilitado este traje del programa de legionario La paladinesa de la furia La hechicera Con una flama Puede ser pintada en diferentes colores Por favor pinten las miniaturas Fíjense el nivel de detalle y verdaderamente lo valen Y vamos a ver el Cíclope Fíjense el tamaño de esta criatura Inmenso Colosal Y poderoso Demasiado Ateniense para mi gusto Creo que esta desnudo O tiene hilo Bueno No importa Este Cíclope Es femenino Viene con un bikini Y esta brutal Esta completamente brutal Es un monstruo aleatorio Esperemos que en la partida que vamos a tener pronto Nos ataque así como en la partida que ustedes pueden jugar en las próximas convenciones Que nosotros vamos a estar jugando Como Calabozo Criollo No olviden suscribirse acá al canal Así como visitar nuestras diferentes redes Y nuestras diferentes páginas Calabozo Criollo We do play Venezuela We do play Venezuela We do play Venezuela Ok Sobre Brasil Sobre Brasil Sobre Brasil Be safer Que stehen Feito